Hola, soy Lucy Brau y faltan 5 minutos para comenzar streaming en punto. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Qué tal. Gracias. Cuántas shares? Gracias. la oferta pública. la oferta pública inicial. Gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Para nosotros. тиrio. Dios están. A étantouis lambda. collateral. Ahora mismo. A税 muy buena atención. Para nosotros es muy importante justo poder acercarnos a ustedes, a ustedes que nos están viendo desde su casa, sobre todo porque queremos darnos a conocer y verdaderamente, como bien dijo Héctor, compartimos valores justo con Punto Casa de Bolsa. Creo que por eso también hemos hecho tan buena sinergia para traerles esto que tenemos para ustedes, ¿no? Y bueno, ahí también Atenea está con nosotros, no sé si quieras. Hola, mucho gusto. Igual que Pablo, dale las gracias por este espacio, estoy segura que va a ser de mucho provecho para todos, traemos una dinámica, traemos videos. Unas sorpresas, ¿no? Unas sorpresas. Entonces, yo creo que va a ser una hora de mucho provecho y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Adelante con la presentación. Muchas gracias. Descarga ahora PuntoTrader, la mejor herramienta para conocer los mercados. Invierte fácil, invierte seguro. Disponible para Android, iOS y Huawei. Perfecto. Les tenemos también un video con el que nos gustaría introducirnos, que bueno, ya nos introdujo entre Héctor y Armando súper bien, ¿no? Este, pero nos pueden ayudar a transmitir el video, por fa. Sin duda, la palabra más sonada de estos últimos años es pandemia. Y con esto, viene un cambio que no esperábamos. Según la Dirección General de Comunicación Social de la UNAM, calcula que la pandemia aceleró 10 años el avance tecnológico digital. Se habla mucho de tecnología, pero ¿qué es realmente este fenómeno? El éxito tras la pandemia tiene dos motores, la disrupción y la innovación. Y es que sin duda la tecnología vino a cambiarnos la vida. El consumo en su mayoría se volvió remoto y las nuevas formas de convivencia eran a través de una pantalla. Y sí, todo gracias a la tecnología. Muchos hablan de hacia dónde va la tecnología, pero la verdadera respuesta es que ya estamos inmersos en este cambio. Es por ello que en cuanto a shares, nos dimos a la tarea de confeccionar un portafolio llamado Ingenius, el cual se compone de las dos empresas de tecnología con mayor expectativa de crecimiento en el mercado global. Por si fuera poco, contamos con Dollar Track, que es un ETF que replique el tipo de cambio y es una herramienta que puede servirte para la especulación o a manera de cobertura. Además, tenemos Peso Track, el cual te permite tomar una posición corta en dólar, largo peso. Esperamos que este suceso histórico esté por terminar, pero saquemos provecho de este gran cambio. Muchísimas gracias. Pues bueno, nada más para antes de arrancar, les queremos platicar sobre el premio o la dinámica que les tenemos. Es bien importante que pongan atención para el ganador. Vamos a regalar 10 mil pesos invertidos en el Ingenius, que es títulos de Ingenius. Para el segundo lugar son 5 mil pesos y para el tercer lugar son 3 mil pesos. Entonces pongan atención porque muchas preguntas, todo, bueno, casi todo, casi todo está, vamos a hablar de eso. ¿No? Te cedo la palabra, Tania. Muchas gracias. Un poco para complementar el video y como nos presentó Héctor, me gustaría mencionar que somos una emisora de ETFs mexicana. Tenemos un promedio, nuestro promedio de market cap son 5 mil millones de pesos. Y como bien lo dijimos, tenemos 3 ETFs, dólar y peso, que son ETFs de tipo de cambio. Y hemos tenido mucho éxito con bancas privadas, asesores independientes. Ingenius llevamos apenas un año con este nuevo ETF. Ha sido un éxito, excepto los últimos meses, pero bueno, ahorita vamos a platicar un poco más a detalle. Y ahora lo que me gustaría mencionar es que en 2019 Peso Track fue el ETF mexicano con mayor rendimiento en el mercado. Entonces fue del 16.22. Además que también han sido los ETFs mexicanos con mayor operación en muchísimos años, ¿no? Entonces, digo, para empezar voy a tocar unos puntos importantes, ¿no? Porque nos preguntan muchísimo antes, ¿no? Ok, me suena bien, pero ¿qué es? Entonces me voy a dar un poquito a la radiografía de los ETFs. Y para eso lo quiero simplificar muy rápido, ¿no? Un ETF funciona como una combinación de dos instrumentos financieros que ya ustedes conozcan. El primero es un fondo de inversión y el segundo es una acción, ¿no? Entonces, prácticamente un ETF reúne las principales características de estos dos instrumentos financieros. Porque un fondo de inversión te ofrece diversificación, te ofrece... Detrás del fondo de inversión hay un manejo que está obviamente tomando decisiones para el fondo, ¿no? Y lo mismo tiene un ETF, ¿no? Y justo el ejemplo perfecto creo que es el Ingenius, ¿no? Que tiene, pues, dentro de su panza, dentro de su composición, tiene muchas acciones, ¿no? Y van a ver que tiene un poco de ingeniería también, ¿no? Y digo, nada más así como prevario cultural, ¿no? Y es importante que lo anoten, ¿no? Así ya dándoles las pistas. El primer ETF que se lanzó en el mercado global fue en Canadá, nada más. Fue en el 99, no, perdón, en el 94. Pero este ETF no tuvo mucho éxito, ya no existe. Y después el segundo ETF fue el SPY, muy conocido como el SPY, que es el índice, replica el índice más representativo de Estados Unidos, que es el SPY 500, son las 500 empresas más importantes de Estados Unidos, ¿no? Y entonces muchos creen que el primer ETF fue en Estados Unidos. Sin embargo, no, es en Canadá, ¿no? Y, bueno, y también como importante mencionar antes de todo esto es que ningún, así como ningún instrumento te puede prometer rendimientos, no te puede asegurar rendimientos futuros, los ETFs tampoco, ¿no? Entonces es importante mencionar que siempre todo este tipo de inversión conlleva ciertos riesgos, ¿no? Y es parte de nuestro objetivo que también comprendan todos los riesgos que hay detrás, ¿no? Entonces, si me ayudan, por favor, a poner la presentación otra vez. Vámonos a platicarles primero de nuestros ETFs de tipo de cambio, que son el dólar track y el peso track. ¿Nos ayudan? Ahí está, perfecto. Mil gracias. Ahí está Cintia ayudándonos. Mil gracias. Bueno, es bien importante mencionar que todos los ETFs son diferentes, ¿no? Y me interesa más llegar a la parte del Ingenius. Sin embargo, no queremos dejar pasar esta oportunidad para que también conozcan el dólar track y el peso track. O sea, ambos son ETFs de tipo de cambio, ¿no? Y van a ver que prácticamente son iguales, pero inversos, ¿no? El dólar track, los dos ETFs se componen de CETES y los CETES también se utilizan como garantías para abrir posiciones de futuros. Esto a lo mejor suena un poco complejo porque estamos hablando de derivados, ¿no? Sin embargo, lo importante aquí es que sepan que hay un equipo detrás que todo el tiempo está administrando todo esto. No tenemos ningún tipo de apalancamiento. Y entonces el dólar track tiene futuros largos y el peso track tiene futuros cortos. En la siguiente slide justo podemos ver cómo el dólar track se mueve prácticamente igual que el tipo de cambio, ¿no? Este, todos los ETFs en México, porque luego muchos nos preguntan sobre los ETFs de gestión activa, pero en México todavía no están permitidos, ¿no? Entonces, todos los ETFs tienen un índice. En el caso del dólar track, tenemos el índice con S&P, que replica el spot prácticamente, ¿no? Entonces, el dólar track funciona muy bien como cobertura. Por ejemplo, ahora que el tipo de cambio está bajo y, bueno, la verdad es que el peso ha mostrado bastante fortaleza, aunque el dólar también está bastante fuerte. El índice del dólar está bastante alto. Entonces, para quien cree que el dólar track, perdón, que el tipo de cambio se va a subir, por ejemplo, ahorita estamos alrededor de 20 pesos el dólar, si creemos que se va a subir, el dólar track es una gran herramienta para eso. Y por otro lado tenemos el peso track. En la siguiente slide justo van a ver cómo el peso track, bueno, ahí está el movimiento. Si se fijan, pues en los últimos meses se ha subido, ¿no? Muchos no creían, ¿no? En el peso. Sin embargo, pues ahí está. El peso ha mostrado una fortaleza buenísima y no saben que existen herramientas como el peso track con las que pueden aprovechar esos movimientos capriarios. El caso que más me gusta justo... La pandemia. El caso de Trump con su, ¿no? Muy anti-mexicano parecía, ¿no? Pues fue cuando el tipo de cambio se disparó. Y ahí fue cuando una gran oportunidad, por ejemplo, de entrar al peso track, ¿no? Quien cree que el peso va a estar muy fuerte puede encontrar en el peso track una gran herramienta. ¿No? Esos son dólar track y peso track. Y, bueno, ahora sí para introducir al InGenius, le cedo la palabra a Atenea. Bueno, si podemos cambiar un poco, por favor. Siguiente. A mí me encanta hablar de este ETF y digo que es mi favorito, pero en realidad los tres me hacen muy buenos. Sin embargo, InGenius siento que vino a revolucionar el mercado mexicano y suena un poco muy grande, pero en realidad sí ha sido. Llevamos un año, salimos el 11 de marzo del año pasado. Sin embargo, hemos tenido muy buena aceptación. Y algo que buscamos mucho en Quantashers es la inclusión financiera. Y sin duda con este ETF, todo el tiempo estamos viendo pequeñas inversiones, pero al final es gente que se está involucrando a la facilidad. Abre su contrato de la relación bursátil, está un poquito más pendiente de la bolsa. Gracias a este tipo de ETFs y la verdad es que eso me tiene muy satisfecha. Es un vehículo que permite tener acceso a las acciones más cotizadas de tecnología e internet. a solo una fracción de su precio. Este índice lo desarrollamos junto con esta企ada Jones y con la bolsa mexicana de valores. Y este punto es muy importante porque tenemos rendimientos históricos superiores a principales índices en el mercado, pero no está dicho por mí, no crean que yo, no estoy sacando. No, todos los datos los vamos a ver a lo largo de la presentación. Y para a continuación tenemos otro video que esperemos que también pueda servir para entender un poquito la filosofía del ingenius. Y Wall Street isn't concerned that Amazon has never made a profit, not a dime. In fact, it lost $125 million last year. The company says it's investing for the future. Skeptics say it would have to sell every book being sold in the world today to justify its stock price. I think my generation grew up with Sears. And Amazon is worth 20% more than Sears is worth in market capitalization. How do you view that phenomenon that Amazon today is worth more than Sears? Investors are focused on the future. Amazon has growth potential that Sears doesn't. A couple of geeks who sketched out some software could destroy Sears Roebuck. That's the beauty of technology and the microprocessor. We've never seen anything like it. ¿Qué es lo que se llama? Bueno, justo algo, una palabra clave, y si quieren ir poniendo la presentación también, gracias. La siguiente. Hay una palabra clave que justo, yo creo que representa mucho lo que buscamos con el ingenius. Justo es potencial de crecimiento, ¿no? Y ahorita vamos a hablar más sobre eso, pero esto me lleva a los criterios que utilizamos en el ingenius para seleccionar a las 12 acciones que lo componen. No crean que es un Atenea se despertó de buenas, compró en Amazon y dijo va a subirse a Amazon. Por supuesto que no. La primera regla que tiene que cumplirse es que tiene que cotizar en ICE o en Nasdaq y también que se encuentre en el SIC. Esto es bien importante ya que el ingenius es un ETF 100% mexicano, ¿no? Entonces, por eso tiene que estar en el SIC. La empresa tiene que valer más de 50 mil millones de dólares. Entonces, estamos hablando de las mega large caps. Y entonces, ahora sí viene la parte del potencial de crecimiento. En conjunto con S&P elaboramos un sistema o más bien un indicador que se llama growth score o puntaje de crecimiento. Lo que hacemos aquí y lo que hace el algoritmo más bien es estar haciendo regresiones lineales. Lo que es una regresión lineal es ver el pasado para predecir el futuro, ¿no? Entonces, utilizamos los últimos 5 años de historia para las utilidades de acción, perdón, las utilidades por acción, las ventas por acción y la tasa de crecimiento interno. Y entonces, utilizamos los últimos 5 años de historia de todas las empresas que están en ICE o en Nasdaq, que valen más de 100 mil millones de dólares, para ver cuáles son las empresas que van a crecer más. Lo que hace todo esto, una regresión lineal para que se den una idea, hace cuenta que se ponen los puntitos de la utilidad por acción, hace cuenta van acá, van acá, van acá. Y entonces, si la tendencia es que vaya creciendo, pues entonces eso nos dice que justamente tiene mucho potencial de crecimiento, ¿no? Entonces, es bien importante esta parte porque una vez al año, justamente, que en septiembre, entran o salen empresas, ¿no? Para darles una idea, en el 2019 estaban estas mismas dos empresas, pero en vez de NVIDIA estaba Broadcom, que también es una empresa de semiconductores. Y bueno, ¿qué podemos hablar de NVIDIA? Puedo hablar horas, ¿no? Podríamos hacer toda la presentación de NVIDIA. A mí, además, a mí me encanta, ¿no? Y justo fue un gran over performer de todo el 2020. Y bueno, en el 2020 también teníamos Disney y salió por una empresa que a lo mejor, y muchos no van a conocer, que se llama ServiceNow. Ahorita les vamos a platicar un poquito más de ServiceNow, pero bueno, la verdad es que fue un gran cambio, dado que si han visto los números recientes de Disney, pues la verdad no han estado muy bien, sobre todo por la parte, le invirtieron muchísimo a todo lo de Disney+. Y pues, como hoy en día todo es generar contenido nuevo, ¿no? E inmediato, pues Disney+, parece que decepciona un poco con sus suscriptores, ¿no? Y bueno, la verdad es que justo a tiempo para nosotros de que se salió del índice, ¿no? Entonces, es bien importante entender esto, porque luego muchos nos dicen, oye, a mí no me gusta esta acción, ¿qué pasa si no me gusta? Pues al final son las reglas, ¿no? Y van a ver que también las reglas funcionan, ¿no? Y el algoritmo, todo es un algoritmo, que por supuesto que las reglas se pueden cambiar, sin embargo, no tenemos por qué cambiarlo porque ha funcionado bastante bien, ¿no? Y entonces, en las siguientes slides justo van a ver que con todos estos criterios llegamos a esto. Y la verdad es que aparte me gusta mucho porque al ver estas acciones, les doy 5 segundos para que las vean, seguramente no solo conocemos estas acciones, sino que somos usuarios. Tenemos Facebook, alguna tarjeta de Visa, Mastercard, Netflix, Apple, Microsoft, y la verdad es que eso lo hace muy interesante. Seguro, espero que mucha gente que está conectada esté muy involucrada con las finanzas, pero una persona, imaginemos un doctor o un comunicólogo que no tenga mucho que ver, ve estos logotipos y sí empieza a captar qué acciones son. Entonces, eso hace muy interesante y para mí hace muy fuerte al producto. Sobre todo porque lo que dices, ¿no? O sea, es volverte inversionista de lo que, no nada más de lo que conoces, sino de lo que eres usuario, ¿no? Estamos viendo en pantalla Netflix, ¿no? Que aunque en su último reporte, la verdad, estuvo un poco decepcionante porque fue la primera vez que presentó bajas en suscriptores. Entonces, y ahorita vamos a tocar todos los puntos sobre las expectativas de estas 12 empresas. Pues creo que todos utilizamos Netflix, si no es la cuenta de la cuenta del amigo, del vecino, de la mamá, pero bueno, ahí está el Netflix, ¿no? Facebook también, todo lo que son las redes sociales y por supuesto que Facebook le ha apostado muchísimo. Y bueno, ya no se llama Facebook, ahora se llama Meta, ¿no? Y, pues, bueno, del metaverso, pues, creo que justo se habla de qué es el futuro, ¿no? Entonces, es una empresa que verdaderamente le está apostando al futuro y justamente es lo que queremos tener en el Ingenius. Está Amazon, Nvidia, Alibaba, Apple, Google, Microsoft, PayPal. ServiceNow voy a hablar un poquito, nada más porque hay mucha gente que no lo conoce, pero ServiceNow es una empresa que se dedica a toda la parte de software en servicios de la nube. Entonces, como que le trae, ahora que todos estamos migrando justamente al home office o a las clases online, ¿no? Y que toda nuestra información está en la nube, ServiceNow es una empresa que se ha beneficiado mucho de eso y que se seguirá beneficiando de toda esta tendencia. Y luego están Visa y Mastercard que son empresas que, pues, de hecho, ahora con estas caídas que hemos estado viendo de pavor, si se fijan en los números de Visa y de Mastercard, la verdad es que están bastante... El problema es que ahorita es no tan malos, ¿no? De hecho, son acciones que han mostrado muchísima... Han mostrado ser defensivas, ¿no? Son muy cíclicas y, pues, bueno, ¿no? Al final esto es lo que compone al Ingenius. Y luego, en la siguiente slide, justo es mi tema favorito, ¿no? Vamos a ver... Ok, ya tenemos a las 12 acciones que van a componer al Ingenius. ¿Y ahora qué? ¿No? ¿Cuánto peso va a tener cada una de las acciones en el ETF, no? Y ahora voy a hablarles un poquito de un tema que a lo mejor les ha sonado, pero igual es un recuerdo de la prepa, ¿no? De la secundaria, a lo mejor. Depende de la prepa. El momentum. El momentum está basado en la primera ley de Newton, que es la ley de la inercia o del movimiento. Y lo que te dice Newton en su primera ley es que un objeto con cierta trayectoria va a continuar con esa trayectoria a no ser que exista una fuerza opositoria externa. En palabras paramortales, eso quiere decir que si se está moviendo un objeto y no hay algo que le vaya a pegar, pues, se va a continuar con ese movimiento, ¿no? Y por eso el tema de la inercia, que en realidad siempre estamos con una constante inercia, que es el piso, ¿no? Y el mismo concepto se aplica para las finanzas, ¿no? Estamos acostumbrados a muchas veces cuando una acción se sube muchísimo vender luego, ¿no? Cuando no hubo ningún cambio, ¿no? Nada más porque se subió, yo creo que ya no se va a subir. ¿Y por qué? No sabemos, ¿no? Y lo que te dice el momentum es no. Si se está subiendo, compra porque esa es su tendencia, ¿no? Si no hay ninguna información externa, no tiene por qué cambiar todo, todo eso, ¿no? Toda esa tendencia. Y entonces el momentum nos ayuda a identificar las tendencias que tienen las acciones. Y entonces, entre una mejor tendencia alcista, lo que hace el ETF es otorgarle una mayor ponderación a la acción, ¿no? Entonces, por ejemplo, justo en la siguiente slide tenemos un ejemplo que es de un ejemplo de un trimestre de cómo el momentum te puede hacer una diferencia, ¿no? Aquí en pantalla estamos viendo dos portafolios. El primero, o bueno, el que tiene los cuadros iguales prácticamente es el portafolio equiponderado. Es decir, el portafolio como si tuviéramos el mismo peso en cada una de las acciones que componen al fondo, ¿no? Y del otro lado tenemos lo que es el Ingenius. Es el momentum portfolio o el portafolio que sigue al momentum. Si se fijan, ahí tenemos diferentes tamaños. Y el tamaño representa el peso que tiene en el ETF, ¿no? Entonces, en el ejemplo justo que tenemos del, que fue el primer trimestre que tuvimos del 11 de marzo, perdón, sobraron dos trimestres. Del 11 de marzo del 2021 al 17 de septiembre del 2021, el portafolio equiponderado tuvo un retorno de 10.13%, el cual la verdad está bastante igual, ¿no? Bueno, sin embargo, si volteamos a ver cuánto rendimiento tiene el Ingenius, que es el del momentum, tuvo un rendimiento de 17.73%. Es decir, estar invertido en las mismas acciones, pero de manera a lo mejor más inteligente o más eficiente, o con un poquito de ingeniería como es el momentum, te pagó 7.60% extra. Estás invirtiendo en, es un ejemplo perfecto de que no nada más es escoger las acciones correctas, sino es hacerlo de manera eficiente, ¿no? Y entonces, este es un ejemplo de cómo el momentum funciona, ¿no? Y, bueno, y a largo plazo, que lo vamos a ver ahora en unas slides siguientes, porque ya me estoy adelantando, vamos a ver justo cómo se ve en el histórico, ¿no? Para que tengan más información. Y digo, nada más para analizar, por ejemplo, en este caso, podemos ver que a lo mejor y no alcanzan a ver, ya me di cuenta que las letras están muy pequeñas. Pero, por ejemplo, en el portafolio de momentum, el cuadro más grande, por ejemplo, es de Google, que prácticamente ahí estamos hablando de que tiene una ponderación de casi 18%. Y el más chico es Alibaba. Todo esto fue antes de ver que Google fue un, de hecho, los más grandes fueron Google y NVIDIA, que justo fueron las acciones que mejor rendimiento, que mejor rendimiento tuvieron en ese periodo, ¿no? Y, este, y las más chicas, justo son Netflix y Alibaba, que bueno, que es que... Y Alibaba iba muy bien. Iba, ajá. Iba muy bien. Sí, 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 pero bueno, sí, al final, al final no les fue tan bien, la verdad, pero bueno, tenía un 2% de ponderación, ¿no? Entonces, esa es la importancia del momentum en el Ingenius. En el siguiente slide vamos a ver algo que es muy interesante, porque al principio, si se acuerdan, Pablo dijo que un ETF era como un fondo de inversión, un portafolio. Y aquí vamos a poder ver claramente los beneficios de entre un portafolio y un ETF. Si quisiéramos replicar el Ingenius, nos costaría más de 2 millones de pesos. Necesitamos hacer 12 transacciones y, obviamente, pues, el margen de error es mucho mayor. Mayor capital, obviamente, menos eficiente. Y con el Ingenius ETF tenemos un costo promedio de 50 pesos. Es una sola transacción que eso lo hace, la verdad, maravilloso. Y son las mismas acciones, y como estamos diciendo mucho la palabra eficiencia, lo voy a volver a decir por el momentum, justamente. Y a menor capital, pues, obviamente, el portafolio es más eficiente. Muy redundante. Pero sí, justo hace poquito nos pasó, en un evento se acercó un estudiante, era un evento, bueno, no, pero bueno, el punto es que se acercó un estudiante que fue a ver la conferencia y nos estaba contando que él abrió su primera cuenta de inversión para invertir en el Ingenius. Porque justo decía, es que, a ver, yo quiero invertir en Amazon, pero una acción de Amazon te cuesta 70 mil pesos, ¿no? Entonces, es parte también de lo bonito del Ingenius, yo creo, el darle acceso a todo mundo, ¿no? Sin embargo, no nada más está sujeto al retail, ¿no? O a inversionistas pequeños, ¿no? Porque al final del día, la ingeniería y los rendimientos que tiene, pues, son bastante buenos. Y además, por si fuera poco, en la siguiente slide, vamos a hablar de un tema que es muy importante. Muchos ETFs, una característica también de los ETFs es que tienden a atraer beneficios fiscales, ¿no? Entonces, justo el Ingenius no es la excepción, ya que con el Ingenius estamos exentos del State Tax. No sé si sepan qué es el State Tax, pero se los voy a platicar rapidísimo. Es el impuesto sobre la herencia que tienes cuando tú inviertes en el mercado americano, ¿no? En Estados Unidos existe el State Tax y prácticamente lo que pasa es que cuando un inversionista fallece, en el momento en el que se venden esas acciones como para repartirle por herencia, en ese momento llega la autoridad en Estados Unidos y les quita un porcentaje importante de eso, ¿no? Que es el 40%. Y el Ingenius está domiciliado en México, es un ETF mexicano. En México no tenemos State Tax, entonces justo es uno de los beneficios. De hecho, seguramente han escuchado de los RAIDs, ¿no? Que prácticamente es lo mismo, nada más que están domiciliados en Luxemburgo o en otros países que no están sujetos al State Tax, ¿no? Entonces, pues es un punto importante, ¿no? Porque también es bien importante, es bien, ¿cómo se dice? Pues como una característica esencial, ¿no? De los ETFs, el estar pensando siempre en pagar lo menos posible, ¿no? Dentro del margen de la ley, por supuesto. Importante aclarar, ¿no? Y justo nos ayudan con la siguiente slide, por favor. Bueno, en este slide es un pantallazo de Bloomberg, ¿no? Lo que queríamos dar a entender aquí es justo que pueden, todos tienen acceso, bueno, no todos, pero es información pública, ¿no? Y esto se puede sacar en Yahoo Finance si quieren. Les vamos a decir los rendimientos por si no alcanzan a verlos, pero prácticamente en esta pantalla estamos comparando el Ingenius con los principales índices del mercado, que es justamente uno de los puntos iniciales que mencionábamos, ¿no? Pues la gráfica naranja es la del Ingenius, ¿no? El Ingenius en los últimos 5 años, y siempre es una pregunta importante y me voy a adelantar a que la hagan, todo esto se hace con un backtesting. Lo que hacemos es correr un algoritmo de estas mismas reglas que les platicamos, lo del puntaje de crecimiento y lo del momentum como que se pasan al pasado y se corre como si hubiera existido, ¿no? Toda esta información lo saca S&P, no es algo que nosotros hagamos. Bueno, en los últimos 5 años, el Ingenius ha tenido un rendimiento de 233.22%. El Nasdaq, para que se den una idea, que es la bolsa de tecnología por excelencia en Estados Unidos, ha tenido un rendimiento de 205.45%. Es decir, el Ingenius te ha pagado 27.77% más en los 5 años, ¿no? O sea, si lo traducimos a la diferencia anual, el Nasdaq te ha pagado 25% anual y el Ingenius te ha pagado 27.30%, ¿no? Entonces, es una diferencia bastante atractiva. Y, bueno, comparándolo con el S&P 500, el S&P ha pagado 124.13%. Es 109% menos que el Ingenius, ¿no? Entonces, Ingenius 233%, Nasdaq 205%, S&P 124% y luego pusimos como comparativo también la bolsa mexicana, el IPC, ha tenido un rendimiento de 28.59%. Es el que ha estado un poco más bajo, ¿no? Entonces, todo esto es información pública y, pues, es creo que un punto bastante a favor del Ingenius. Y justo en la siguiente slide les vamos a hablar de las expectativas que tiene el mercado para el Ingenius. Esta información es bien importante mencionar. Como la figura que tiene QuantaShares no puede hacer ningún tipo de recomendaciones, ¿no? De compra o de venta porque, pues, obviamente sería un conflicto de interés de nuestra parte. Pero lo que sí podemos hacer es presentarles justo lo que el mercado está esperando de estas acciones, ¿no? Lo que hacemos aquí es traerles un resumen de justo lo que los analistas, esta información la extrajimos del consenso de analistas que recopila Bloomberg, lo que hace es encuestar a los principales analistas de Wall Street en Estados Unidos y les pregunta literalmente qué recomiendas para Google, compra, mantener o venta y sobre cuál es el precio que tú ves. Y, entonces, hace como un promedio de lo que todos están diciendo. Si se fijan, la mayoría de los componentes del Ingenius, excepto Netflix, tiene una recomendación, o sea, más del 60%, más del 70% de analistas está poniendo una recomendación de compra, ¿no? El único caso que no es el de Netflix, que tiene un 60% de compra, no se me hace tampoco nada malo. Y justo con estos ajustes que ha tenido, pues, es bastante interesante. Y, luego, lo que hacemos en la siguiente columna es ver cuál es el precio potencial, ¿no? Esto lo que hacemos es un promedio de lo que todos los analistas están poniendo, ¿no? Entonces, comparándolo con el precio de cierre, podemos obtener el rendimiento potencial. Y, si se fijan, prácticamente los rendimientos potenciales de todas una, de todos los componentes del Ingenius tienen arriba del 10%. El único caso que no, justo es el de Apple, ¿no? A lo mejor y porque le falta un poco más de ajuste, ¿no? Pero, pues, bueno, si se fijan, los rendimientos que tienen todas estas empresas se ven bastante atractivos. Y justo comparándolo con la ponderación que tienen hoy en el ETF, podemos tener un rendimiento potencial de 25%, ¿no? Esto es, repito, con base a lo que los analistas están estimando. Y también es bien importante mencionar que este análisis nada más está en dólares, no están pesos, ¿no? Entonces, justo si creen que el tipo de cambio se va a subir más, bueno, están 20, si creen que se va a subir en general, pues, eso es algo que ayudaría al Ingenius, ya que el Ingenius, como está invirtiendo en empresas en Estados Americanas, pero en México, sí hay un factor del tipo de cambio implícito, ¿no? Ahorita, tomando en cuenta que el tipo de cambio está, pues, relativamente bajo, pues, podemos esperar que pueda beneficiar. Y este mismo análisis lo hacemos para el QQQ o el NASDAQ y para el SPY o el S&P 500. Y vemos que tiene un rendimiento potencial de 20.46% el NASDAQ y de 17% el SPY, ¿no? Entonces, pues, bueno, obviamente estamos hablando de rendimientos bastante atractivos, ¿no? Y, bueno, todo esto también es bien importante mencionarlo. O sea, hemos, creo que una característica que nos representa es que somos muy transparentes. Si alguien en algún momento me dice, oye, yo quiero revisar tus Excel, sus modelos, sus papers, este, si nos escriben por redes sociales o si nos escriben, nos mandan un correo en nuestra página web, vienen todos nuestros datos. Todo es transparente y todos se los compartimos con muchísimo gusto, ¿no? Y, bueno, ya para finalizar, en la siguiente slide tenemos la... La clave de pizarra. Con esta clave nos encuentran, ¿no? Entonces, si alguien quiere un día comprar o vender su InGenius, Genius 21. Y es bien importante también que pongan el número. Muchas gracias, Pablo y Atenea, por su excelente presentación, la verdad. Y estuvo muy divertido el Cahoot. Felicidades de la misma manera a los ganadores. Me presento, yo soy Kevin Ortiz, del área de análisis, analista del sector tecnológico. Y, pues, teníamos varias preguntas preparadas para ustedes, pero en este caso por el tiempo solo nos da, pues, tiempo de hacer dos. Y la primera es que respecto a las condiciones actuales de mercado, donde hemos visto que principalmente las acciones tecnológicas se han visto presionadas, ¿ustedes qué les recomendarían a los inversionistas hacer ante esta situación? Y aprovechando, la segunda pregunta sería, ¿cuáles consideran que son las mayores ventajas del ETF Genius 21 frente a los otros ETF? Sí. OK. Pues, a ver, definitivamente han sido meses complicados para, digo, es importante mencionar, ¿no? Que justo ha sido una caída muy fuerte para, en general, el mercado de capitales, ¿no? Y, digo, nada más para... El S&P se ha caído en lo que va del año en pesos 16.77%, el Nasdaq 25.84% y el IPC 1.97% nada más, ¿no? Entonces, sí han sido, obviamente, caídas bastante cortas. Y el sector tecnológico ha sido uno de los principales afectados por la naturaleza de las empresas, ¿no? Acuérdense que las empresas tecnológicas son consideradas acciones de crecimiento, sobre todo porque, por las altas valuaciones que tienen, ¿no? Y muchas veces, y las valuaciones que tienen, tan altas, muchas veces se reflejan por lo que se espera que vayan a traer en el futuro, ¿no? Entonces, es por eso, digo, quería aclarar, ¿no? Que justamente no es la excepción que el sector tecnológico, más bien, ha sido de los principales, ¿no? Sin embargo, pues, creemos que, y lo pudimos ver en la presentación con las expectativas que tienen, es bien importante entender que, al final, obviamente estamos viendo escenarios de inflación altísima, hemos estado viendo que la Fed está acelerando más el alza de tasas de lo que se tenía contemplado. Ya está descontada el treasury a 3%, ¿no? Entonces, pues, justamente eso nos dice de la incertidumbre que estamos viendo, ¿no? Obviamente es bien importante, y hoy, y digo, también está la parte de la guerra, ¿no? Es algo, obviamente, preocupante que ha, la pandemia, todo el tema de las cadenas de suministro, definitivamente son épocas complicadas. Y por eso quiero recalcar la importancia que tiene el análisis fundamental, porque es al final verdaderamente lo que va a importar en el precio de una acción a largo plazo, ¿no? Entonces, creo que a largo plazo verdaderamente hay que buscar las empresas, pues, que fundamentalmente tienen algo, algo de qué ofrecer, ¿no? Este, verdaderamente creo que las acciones tecnológicas en largo plazo van a estar, este, arriba de como está ahorita. Yo creo que a lo mejor y puede faltar un ajuste todavía, ¿no? No creo que hayamos terminado de ver el dip, como dicen, ¿no? El pilot dip, ¿no? Y es bien importante estar alertas, ¿no? Sobre todo por la incertidumbre que está habiendo justamente en prácticamente todo, en todo el escenario que está habiendo. Muchísima volatilidad, ¿no? Y creo que, digo, las acciones defensivas pueden ser una gran alternativa a todo esto que estamos viendo. Se habla muchísimo de los commodities, ¿no? Sin embargo, yo creo también que los commodities ya están también muy arriba. Aunque se puede seguir subiendo más, ya hemos visto también un alza bastante fuerte en todo esto, ¿no? Ahora, también, aquí es bien importante mencionar que todos los inversionistas son diferentes, ¿no? Entonces, si alguien está pensando, por ejemplo, a largo plazo, a largo plazo, yo creo que estos ajustes que vimos y que seguimos viendo y que posiblemente sigamos viendo en el corto plazo, yo sí invitaría a que consideren el Ingenius en... No, no, no estoy recomendando la compra hoy, pero sí que lo consideren. Estos precios que estamos viendo, la verdad, no se veían desde hace muchísimo pre-pandemia, ¿no? Entonces, creo que es una gran oportunidad estas caídas, ¿no? O sea, porque siempre ante, ¿cómo se dice? Ante todas estas crisis también surgen oportunidades, ¿no? Y es difícil luego identificar cuáles son aquellas oportunidades, y creo que ya me expliqué muchísimo, perdón. Este, pero verdaderamente es lo que yo creo, ¿no? Hay que buscar cuáles son las acciones intensivas. Este, también creo que ahorita específicamente va a tener mucho valor las empresas que tienen bajo endeudamiento, ¿no? Con todas estas alzas de tazas, ¿no? Y, por ejemplo, justo estábamos analizando ayer, yo con Michelle estábamos analizando las razones del mudamiento de las empresas que componen el Ingenius, y vimos que están prácticamente nada endeudadas. Entonces, eso salió un punto mejor también al Ingenius, porque obviamente es una alza de tasas en que encarece la deuda. Pero, pues, digo, es importante mencionar que, digo, y ya es lo que el mercado está descontando, ¿no? Este, que, pues, ante todas las alzas que estamos viendo y la inflación, pues, sí, el crecimiento económico no va a ser, este, guau, ¿no? Este, no va a ser muy grande como hemos estado acostumbrados los últimos años, ¿no? Bien, ¿no? Y la otra pregunta, perdón que me haya explayado tanto, preguntaron sobre las principales ventajas del Ingenius, ¿no? Pues, bueno, de entrada, a mí la que más me gusta es la eficiencia, ¿no? Nadie está peleado con ser más eficiente con el uso de capital, ¿no? Aunque tengas un millón de pesos, ese millón de pesos lo puedes hacer más eficiente con un portafolio que te permita tener, este, por ejemplo, muchos me dicen, oye, pues, es que justo me encanta el Ingenius, pero a mí me gusta muchísimo Amazon. Bueno, pues, usa el Ingenius y, este, y compra un poquito más de Amazon, ¿no? A lo mejor. Otra cosa que a mí se me hace muy importante del Ingenius es la concentración que tiene. Por ejemplo, cuando hablamos de ETFs, de trackers, por ejemplo, del Nasdaq, estamos hablando de 100 acciones que al final, este, y Kevin no me dejará mentir, ¿no? Cómo los mismos analistas ni siquiera terminamos de analizar las 100 acciones del Nasdaq, ¿no? Es una locura y muchas veces hay detrás de estos índices tan grandes cosas que a lo mejor y no conocemos, ¿no? Y justo lo que nos gusta del Ingenius es el, la concentración que tiene en lo que conocemos y en lo que somos usuarios, ¿no? Que es un poco lo que habíamos dicho. También está la parte fiscal que a mí se me hace súper importante, verdaderamente. Y es de estas cosas que es como el seguro, ¿no? Que hasta que no te pasa, ¿no? No agradeces haber estado protegido, ¿no? Y nadie está peleado con pagarme los impuestos, ¿no? Y yo creo que también una, una, un, un... Voy a dar dos más, perdón. Y a mí me sé, es el, la parte del momentum a mí se me hace de verdad que tiene una ingeniería bastante, pues, interesante que le tiene un valor agregado muy fuerte al Ingenius, ¿no? Y al final voy a decir lo más, lo más romántico, pero una ventaja es que también está Atenea como cara de la parte comercial. De verdad, no saben cómo nos empeñamos. Somos un equipo chiquito en cuanto a shares, ¿no? Y por eso, específicamente por eso estamos tan agradecidos conjunto que nos han abierto las puertas con todos ustedes. Y de verdad, estamos muy comprometidos con... Estamos en la mayoría de eventos que se juegan. Estamos siempre en redes sociales, de verdad. Va a parecer broma, pero Pablo me ha hablado viernes, viernes de la noche, checa Instagram, tenemos... Ahora estamos, gracias a que somos un equipo pequeño, tenemos este contacto y justo agradecemos estos momentos para tener un acercamiento real y que puedas conocernos. Y de verdad, Pablo, me impacta todo el tiempo. Está súper atendiente de cliente de 10 millones y de 3 títulos. Ya, nada, una misteria favorita, perdón, que estábamos en... Salimos en un podcast, ¿no? Cuando estábamos recién lanzando, nos invitó a la bolsa. Y, no sé, en el teléfono empezó a sonar y a sonar de todos, ¿no? Entonces, yo contesto a uno de que, hola, hola, Pablo Ampudia, ¿qué te puedo ayudar? Y me dice, ah, es que justo te escuché en el podcast. Y yo como, sí, soy yo, ya sabes. ¿Qué te lo declaró, sí? Pero nosotros estamos, o sea, que me equivocé a extensión. Y así estamos, estábamos, y la verdad es que es un placer este espacio. Gracias, ¿no? Y de verdad, muchísimas gracias por el espacio. Si alguien tiene más dudas, porque entiendo que el tiempo fue un poco limitado, por favor, escríbanos. De verdad, no saben. Estamos muy al pendiente. De verdad, estamos muy al pendiente. Por eso queremos que nos sigan en redes sociales, porque también estamos todo el tiempo... Activos. Activos. Y al pendiente de las dudas que tengan, ¿no? Que también nos han hecho sugerencias de ETFs, ¿no? Y se toman en cuenta, ¿no? Ahí queremos escucharlos. ¿No? Sí, Pablo, pues muchas gracias por sus comentarios. La verdad, estoy completamente de acuerdo con lo tuyo, que cada crisis representa una oportunidad. Y como tú mencionas, las cualidades de Genius 21 podrían ser una muy buena oportunidad para el escenario actual. Entonces, pues pasemos con nuestro director general para que nos pueda dar un cierre. Muchas gracias, Kevin. A ti, Pablo. A ti, Atenea. Que tenga buena tarde. Descarga ahora PuntoTrader. La mejor herramienta para conocer los mercados. Invierte fácil e invierte seguro. Disponible para Android, iOS y Huawei. Pues muchas gracias. De verdad, muy interesante. Normalmente hago un resumen de la presentación, pero creo que la presentación se resume sola y sobre todo con esa dinámica tan interesante. Entonces, Pablo y Atenea, de verdad, muchas gracias. Estuvo muy interesante, muy divertido. Y, bueno, justo ayer teníamos una junta con algunos de nuestros clientes y, básicamente, hablamos de que el problema que tenemos ahora, lo que enfrentamos, es un escenario de estamplación, es decir, alta inflación y bajo crecimiento. Curiosamente, en los mercados accionarios siempre hay una respuesta para cualquier escenario. Siempre hay una estrategia exitosa ante cualquier escenario. Y aquí, básicamente, lo que platicábamos es la vacuna contra la estamplación. Pues es un portafolio de empresas que tengan pricing power, en primer lugar, capacidad, no quiero llamar la fijación de precios porque eso suena horrible para un economista como Pablo y como yo, pero sí una capacidad de pricing que sea notable. Y punto número dos, ante el bajo crecimiento, pues empresas que sigan manteniendo un crecimiento interesante. O sea, a mí me parece que Ingenius cuenta con, los componentes de Ingenius cuentan con estas características en lo general. Entonces, hay que decirlo, este programa, este streaming, no representa una oferta de valores. Es importantísimo decirlo. No representa una recomendación de compra o de venta, ni un precio objetivo, aunque hablamos de precios objetivos, pero, bueno, son los que son públicos a través de una terminal Bloomberg. Es importantísimo decirlo. Pero, bueno, aún así creo que es muy interesante, son muy interesantes los componentes de Ingenius frente a un escenario como el que estamos viviendo hoy en día. ¿Cuándo vamos a tocar fondo en el mercado? Pues eso, solo alguien de pocos escrúpulos lo podría decir, pero, efectivamente, toda crisis representa una oportunidad. Entonces, pues, bienvenidos. Muchas gracias a todos. Muy interesante la dinámica. Y seguiremos en contacto, por supuesto. No, Héctor, de verdad, muchísimas gracias por el espacio y gracias a todos los que nos estuvieron viendo. Encantados. Muchas gracias a ustedes. Buena tarde. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video